La idea, la idea era hacer un par de entrevistas, pero resulta que estamos en un lugar en donde evidentemente la gente no va a pasar porque estamos nosotros. No, nos resultó un poco estúpido de nuestra parte, así que vamos a tener que movernos más atrás para que la gente pase por aquí y decirle, oye, ¿quieres que te entrevistemos? Y ya. Pero miren, ahí está Edge. A ver, dinos, cuéntanos, ¿qué te pareció este evento? Es la primera vez que vienes, evidentemente, es la segunda vez, entonces, ¿qué te parece tú que juegas en consola? Pues está padre, o sea, honestamente, conoces como más o menos de las computadoras, qué te ofrecen, cosas que a ti te gusten, cosas así. La verdad a mí me gustó porque aparte te dejan participar en diferentes juegos, te dejan conocer ciertas funciones de lo que venden. Y ya. Y ya. Gracias. Y nadie más pasa por aquí. Tú, ven, ven, ven. Hola, ¿cómo te llamas? Matías. Matías, ¿qué te pareció este evento? ¿Has la segunda vez que vienes, la primera vez, nunca habías venido? Es la primera vez que vengo y está cool. ¿Y qué juegas? Varias cosas. ¿Consola? PC. PC. ¿Sí? ¿Cuál es tu build favorito de PC? ¿Qué procesador te gusta más? Este, bueno. ¿Ah, en audio o Intel? Este, tengo Intel, pero últimamente AMD me ha estado llamando la atención mucho. ¿Sí? ¿Tarjeta gráfica? Este, tengo una 1060. ¿Sí? Cool, 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 cool. Y cuéntame, ¿qué es lo que más te gustó de este evento? Este, pues los eventos que tienen, los que te dejan probar las máquinas con diversos juegos, los de realidad virtual, están muy divertidos. Este, está padre. Sí. ¿Cuál es tu juego favorito? Este, ¿de qué o qué? Tu juego favorito. Este, Metroid Prime. ¿Sí? Cool. ¿Ya jugaste luego Smash? Este, no, bueno, lo probé, pero solo una partida y no sabía qué hacer, el control estaba chiquito y... Sí, sí, sí. Sí. Bueno, muchas gracias Matías, que estés muy bien. Igualmente, que te vaya bien. Él era Matías y es la onda, ese brother. Y ya, no hay nadie más a quien entrevistar. Este, tenemos mucha gente atrás, cosa que nunca en la vida había pasado. Él. Hola, ¿cómo te llamas? Juan Pablo. ¿Juan Pablo? Sí. Cool. Cuéntanos Juan Pablo, ¿es la primera vez que vienes? Es la primera vez. ¿Y qué es lo que más te gustó de este evento? Pues todo en general, está muy bien organizado y aparte, usted tiene máquinas impresionantes. ¿Sí? ¿Tú juegas en PC o en consola? Más en consola. ¿Sí? ¿Qué consola tienes? X-Cos. ¿Sí? ¿Cuál es tu juego favorito? ¿O qué es lo que estás jugando ahorita? Si tuviera que elegir uno, Forza Horizon 4 y Call of Duty y Black Ops 4. ¿Te gusta Fortnite? Sí, también. Mal. Nada, está bien. Pues bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Estás bien. Tenemos un montón de gente atrás. Tú, tú, el de allá atrás. Tú, ven aquí, sí. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl. Claro que sí. La segunda vez que vienes, la primera. La primera vez. Me la estoy pasando poca madre. A ver, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el evento? Me está pareciendo muy padre, la verdad. Están dando cosas muy chingonas y la verdad, todos los eventos, el evento que están viendo ahí arriba, toda la cuestión de videojuegos, de lejánica, está muy chingón. Y la verdad, aquí mi compa. Hola, ¿cómo te llamas? Este, artístico, normal. ¿Tu nombre artístico? Eh, Thunder. Thunder. Cool. Eh, la verdad, yo estoy apoyando a este vato en la Stream House que vamos a tener. Entonces, síganos en la Brigada Burren y... ¿Estás en un torneo? ¿Eh? ¿Estás en un torneo? No, estuvimos hace rato en el League of Legends. ¿Y qué tal? Pues, nos metieron... Pasa, pasa. Listo, ¿en qué juegan? ¿Pc o consola? Consola. Bueno, yo consola. ¿Qué consola tienes? Tengo Xbox. ¿Y? ¿Pc? PlayStation y PC. Sí. ¿Y qué te graficas? Una PC del Walmart. Gráficos... Gráficos integrados de Intel. Listo. Muchas gracias. Ojalá que se la sigan pasando bien. Igualmente. Gracias. Bye. Listo. Hola. ¿Qué están los dos? ¿Cómo te llamas? Karen. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego y Karen. Sí. Cuéntanos, ¿es la segunda vez que vienen? La primera. La primera vez mío. Igual es el primer día. ¿Qué es lo que más les gusta? Pues, me encanta. Bueno, me gustó mucho el ambiente. La verdad, para ser la primera vez que vengo, pues sí está muy rifado cómo se ve todo aquí. Me gusta mucho cómo están como integrando a la demás gente que participa en los juegos, entende de las computadoras, cómo armarlas y todo eso está muy padre. ¿Juegan en alguna consola o PC específico? ¿Cómo, perdón? ¿Consola o PC? Yo juego más en PC. Ambas. ¿En qué? ¿En ambas? Ambas. ¿Cuál es el juego favorito? Yo ahorita estoy más entrado en el Overwatch. Overwatch, qué feo, gracias a los míos. ¿Tú? En PC, Fortnite y en consola Destiny. Destiny, muy bien, muy bien, con el Destiny. Muy bien, y pues, qué bueno que se lo están pasando bien. ¿Qué les podrían decir a la gente que va a ver estas entrevistas y que no sabía si venía a este evento o no? No conoce mucho de estos eventos. Que, pues, de lo que se están perdiendo, la verdad, porque está, está padrísimo aquí. Pues, más que nada que se animen, porque es un ambiente familiar, cualquiera puede ser aceptado y pues, no hay nada que te haga sentir como intimidado. O sea, sientes que te puedes adaptar en cualquier lugar de aquí. Muchísimas gracias, Diego, Karen, gracias. Ellos eran Diego y Karen y son la mera onda. Hola, ¿cómo te llamas? Max. Max, Max, cuéntanos, ¿es la primera o la segunda vez que vienes aquí? La primera vez. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Qué te está pareciendo? Está muy bueno, la verdad. ¿Sí? Sí. ¿Tú juegas en PC o en consola? En consola. ¿Conola? ¿Cuál es tu consola favorita? Xbox. ¿Y cuál es el juego que estás jugando ahorita en este momento que te tenga atrapado? Fortnite. ¿Fortnite? ¿Y si eres acá como ninja? No. Pero ya casi, ¿no? Más o menos. Muy bien, cuéntanos, ¿qué es lo que te llama la atención del PC Gaming? No, pues todas las computadoras, los procesadores, todo lo que tienen. Ya a un nivel avanzado. ¿Ya participaste en el Tornado Fortnite de ahí atrás? Ya, ahorita ya me toca, los Contra 2. ¡Cool! ¿A qué hora te toca? En media hora, en 20 minutos. Ahí vamos a estar para verte, Max. Vale, gracias. Gracias, Max, que te la sigas pasando bien. ¡Cool, cool! Tú eres del staff, ¿no? No. ¿No? Pues pareces del staff. ¿Cómo te llamas? Moisés. ¿Moisés? Ajá. Cuéntanos, Moisés, es la primera o la segunda vez que vienes. Ya, es el segundo día que vengo. También vine ayer y ahora toca hoy. ¿Qué es lo que te ha parecido mejor del evento? La verdad es que me encantó bastante, o sea, tanto videojuegos, todo lo que se tiene del PC gaming, las conferencias, la música, todo, está genial. ¿Tú que has estado los dos días aquí? ¿Puedes decir algo que no te haya gustado tanto? Lo único que no me haya gustado, la verdad es que nada, o sea, todo está perfecto, está cool. ¿Sí? Listo. ¿Tú juegas en PC o en consola? Antes, hace varios años jugaba en consola, y hace como dos años decidí meterme a lo que es el PC gaming, y desde ahí empecé a darle. ¿Intel o AMD? AMD. Bueno, está bien. ¿Qué gráfica tienes actualmente? La GTX 1060 de 3 GB. ¿1060? Ajá. Cool, cool, cool. ¿Y cuéntanos, ya participaste en algún torneo o algo así? Ya participé en el Call of Duty y ya me llevé la playera. ¿Sí? Ajá. Qué cool, ¿y ya no vas a participar en otro? Ahorita estaba en PC, bueno, a ver qué pasa ahí, y un poco tarde. Listo, muchas gracias, muy feliz, que te sigas divirtiendo. Gracias. ¿Listo? Pues, así es esto, así es esta vaina de las entrevistas, creo que me salió mejor que otros años, ha sido mi mejor ronda de entrevistas en toda la vida, creo que ya me puedo dedicar al periodismo profesional. ¿Listo? ¿Es todo? Es todo, vámonos.